¿Ya se están preparando? ¿Saben dónde inocularían esa dosis de Pfizer? ¿Podría ser en los colegios, por ejemplo? Es una de las cuestiones que se baraja. Lo más cómodo, estamos hablando de una población que está acostumbrada a vacunarse. No olvidemos que el calendario vacunal se centra básicamente en la edad infantil, con lo cual los padres están acostumbrados, confían en la enfermera pediátrica que tienen en su cupo y por lo tanto nosotros abogamos hacerlo tanto en los centros de vacunación masiva como en los centros de salud. Estamos esperando, como comentabas tú antes, en base al número de niños que tengamos que vacunar y quizás sea más cómodo acudir a estos centros de salud. Sería lo habitual. Con los niños mayores de 12 años que ya están vacunados, lo hemos hecho así. Han acudido a los centros de vacunación masiva, acompañados siempre que fueran menores de 16 años de su padre o el tutor legal y ha ido bien, ha sido rápido y no hemos tenido problemas. ¡Gracias!